hola hola buenos días sean todos bienvenidos a nuestro canal de youtube mi mi luna 100 el día de hoy les habla mucha luna realizaremos un sobre en fieltro para santa usaremos la cuchilla rotatoria si podemos trabajar con el plotter de recorte y recortar telas materiales más gruesos como fieltro como ajusto la cuchilla rotatoria giro la perilla espero que se salga hago la prueba con la tela en realidad es girando al máximo esta sería la medida perfecta para poder cargar ya en mi tapete de recorte y mandar a recorte estoy utilizando el tapete de recorte de la gente de crícute este tapete de recorte es más grueso que el tapete de recorte original de silueta voy a ajustar con cinta de mascarar no me gusta colocarle tanto pegamento al tapete de recorte porque como el fieltro a la hora de levantar me van a quedar muchas partículas sobre el tapete entonces prefiero que el pegamento esté desgastado y yo ajustar al tapete de recorte con cinta de mascarar cuando vayas a recortar tela debes asegurarte de instalar la cuchilla rotatoria no vamos a utilizar la cuchilla estándar necesita así porque si la cuchilla rotatoria esta está diseñada específicamente para cortar materiales más gruesos como el fieltro el ajuste de esta cuchilla como vimos anteriormente es manual diseño en el software siluete estudio cargo la cuchilla me sale un número 2 la cargo en el carro 2 cuando utilizamos cuchilla rotatoria o cuchilla craft para cortar materiales como tela el software siluete estudio puede generar líneas adicionales y formas detalladas para mostrar la trayectoria de recorte de la cuchilla esto es especialmente útil para anticipar y visualizar como la cuchilla rotatoria maniobrará alrededor de las curvas y esquinas para lograr un corte preciso en el material termino de recortar el fieltro en mi plotter de recorte cambiado con mi cuchilla rotatoria y ahora me voy con el vinilo vinilo textil pero no voy a utilizar la misma cuchilla cambiamos de cuchilla y nos vamos con la cuchilla premium utiliza las configuraciones guías que me arroja el software siluete estudio esta cuchilla se carga en el carro 1 dependiendo del material que vayas a recortar es el tipo de cuchilla que vas a utilizar puedes hacer este recorte también con la cuchilla auto ajustable pero me gusta utilizar la cuchilla premium recorte prolijo que tan útil es contar con un plotter de recorte cameo esta es una herramienta versátil que ofrece numerosas posibilidades creativas y prácticas puedes recortar desde papel cartulinas vinilo tela foamy eso sí entre material y material debes cambiar de cuchillas esto amplía enormemente tus opciones creativas y te permite realizar una variedad de proyectos de decoración hasta manualidad y personalización de objetos con un gancho o punzón descubro el vinilo textil es lo que tanto me gusta a mí particularmente del plotter de recorte cameo el tiempo que ahorras en comparación con los métodos manuales de corte un plotter automatiza el proceso ahorrándote tiempo y esfuerzo puedes crear múltiples copias idénticas de un diseño y ejecutar proyectos más grandes de manera más eficiente te hacen un encargo quiero 200 sobres para navidad perfectamente puedes agarrar ese contrato porque porque el plotter de recorte va a realizar un corte automatizado en cambio si esto lo hacemos manual va a ser más engorroso no quiere decir que es imposible pero te va a llevar muchísimo más tiempo mi principal recomendación es cuando vayas a adquirir un plotter de recorte trata de irte por el plotter de recorte camión porque me eche resulta que prácticamente todos los plotter de recorte podemos decir que hacen lo mismo pero qué es lo que tanto nos gusta el plotter de recorte camión es que el software su descarga es gratis es sumamente amigable no tienes que estar pagando una suscripción mensual en tal caso que quieras la licencia business es un solo pago eso es una gran ventaja esos son puntos que debemos analizar antes de comprar nuestro plotter de recorte me ayudó con la mini plancha para realizar los dobles del sobre y me quede todo muy bien cuadrado me gusta crear el pliegue con la planchita así va a quedar más profesional mi sobrecito para santa coloque una tela verde para poder proteger la superficie posicionó el vinilo pelado en el lugar deseado sobre el fieltro asegúrate de que esté centrado y muy bien alineado si está mal posicionado así quedó entonces este paso a paso lo vamos a realizar con calma sin distracciones vamos a planchar ajusta tu plancha a la temperatura recomendada para el vino textil puedes usar una plancha casera sin vapor yo estoy trabajando con una plancha mini plancha para sublimar aplica presión firme y constante puedes ir levantando las puntitas para cerciorarte que todo esté muy bien adherido si observas que el vinilo no se adhiera completamente vuelve a aplicar la plancha sobre esa área deja que el diseño se enfría por completo antes de manipularlo cuando ya está frío retiras guau qué belleza el contraste que hace el fieltro rojo con el vinilo textil blanco siento que la cámara no le hace justicia en persona señores se ve más bello aún no 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 mucho con demasiado tanto la plancha como el plotter de recortes las cuchillas el vinilo lo consigues en nuestra tienda online mi 1001.com estamos ubicados en colombia tenemos envíos a todo el país decora tu sobre a tu gusto colocamos un botón y este botón lo voy a pegar con pistola de silicón silicón caliente el sobrecito si lo voy a adherir o las solapas del sobre las voy a adherir con pegamento taquiglub este pegamento es increíblemente versátil mantiene los artículos en contacto y se adhiere permanentemente a una variedad de superficies incluyendo fieltro espuma madera metal cartulinas papel tela y cerámicas no lavables se seca transparente es lo que más me gusta él comienza en blanco mientras lo aplicas luego pasan unos minutos y se seca transparente no se pone amarillo con el tiempo por lo que es una opción perfecta específicamente para este tipo de manualidades ahí es incómodo cuando estás realizando proyectos tan tan bonitos y después ves detalles de pegamento no 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 nos gusta el pegamento taquiglub lo consigues en nuestra tienda online qué bonito te ves el sobrecito de santa vamos a decorarlo un poquito y le colocaremos unos ejelet para guindarlo al árbol de navidad mientras más detalles tenga tu pieza más bonita se va a ver contar con una amplia gama de selección de artículos para tus manualidades ofrece una serie de beneficios que pueden mejorar significativamente la calidad y la creatividad de tus proyectos todos los materiales y herramientas que necesites para llevar a cabo este proyecto están disponibles en nuestra tienda online miluna.com puedes encontrarlo fácilmente visitando nuestra página web además si deseas apoyar nuestro canal y permitirnos seguir creando contenido emocionante te invitamos a convertirte en suscriptor de miluna 100 simplemente le das clic al botón de suscribirte no te pierdas nuestras actualizaciones y contenido exclusivo en nuestras redes sociales instagram miluna manualidades cuenta de tic toc meche luna únete a nuestra comunidad en línea y mantente al tanto de las últimas novedades y proyectos creativos de meche y mimi le realizo un nudito a este cordoncito recorto con la tijera de we are memory keepers y ya estamos listos para disfrutar en nuestro árbol de navidad quedaste pre-si-o-so